muy buenos días hoy traemos un nuevo proyecto una flatbox que es una flatbox es un pseudo control del tipo de hitbox ultra delgado y la finalidad de este proyecto es introducir al fighting game a las nuevas generaciones con un control económico y en modalidad hitbox en el cual no hay una palanca o stick sino que las direcciones son botones este tipo de control es una tendencia que este último tiempo ha tomado bastante fuerza se ve mucho y acomoda bastante para movimientos rápidos quien me presentó este proyecto fue nuestro querido amigo kembro river la leyenda del fighting game chileno finalista en tres versiones de levo y ganando en dos de ellas así que gracias a nuestro amigo kembro river quien me facilitó este pcb el cual voy a armar y probar junto a ustedes aprovecho de comentarles que este proyecto va a estar disponible en chile y lo va a tener disponible nuestro amigo kembro river por si alguien lo quiere comprar como proyecto completo se pueden contactar con él yo les voy a dejar en la descripción los accesos a sus redes sociales este es mi primer vídeo del mundo gamer pero siempre siempre he establecido este mundillo así que quizá seguiré subiendo vídeos relacionados al tema bueno armemos este hitbox para ver qué tal anda así que mano a la obra aprovecho igual de comentarles que la idea de todo alamante la electricidad y la electrónica es complementar es complementar la electrónica o la electricidad con algún tema que también lo ajuste puede ser el mundo gamer o la música el audio y de las dos disciplinas hacer proyectos en conjunto en este caso el mundo gamer y la electrónica y los trae proyectos tan interesantes como esta flatbox así que vamos mano a la obra y veamos qué tal nos queda y y Y acá vamos a conectar el control Para ver cómo se activan los inputs Vamos probando, yo lo tengo en este orden La verdad uno los puede configurar en el orden que quieran Pero yo lo decidí dejar en este orden Los botones negros chiquititos del 1 al 6 Después las direcciones X y Y Y los otros 4 y 4 en orden ¿Cómo se ven ahí? ¿Se fijan? Partiendo del 7 al 14 Los aprieto todo, excepto los negros Y recuerden que las direcciones son los ejes X y Y O las direcciones atrás, adelante, abajo, arriba Ahí les vuelvo a apretar los negros todos juntos Del 1 al 6 Bueno, yo no estoy acostumbrado a jugar con Hitbox Así que intentemos jugar un juego real A ver cómo los va ¿Cómo los va? Bienvenidos al vuelo de la Street Fighter 3 ¡Ajín de estaite! ¡Me da usted! ¡Gracias por estar distinto! ¡Haí! ¡Ya sé qué! ¡Vailleurs! ¡El mouse es unvueso! ¡Just de acuerdoverte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!